¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una solitaria Es una rata Tío, el Lomphi Es una rata Ya, hombre, es una rata Es una rata que el Lomphi, tío Te envié regalo T-S-M-M-T-X-Y Dice Ah, es de al ciclo Para Fox, te ha regalado al ciclo Fox, ha regalado al ciclo T-S-M-M-T-X T-S-M-M-T-X T-S-M-T-X-Y Pues ahora todo estaría en la cuenta Que no tienen nada No, pero miren, esto es lo que no les he dicho Después ya, como En la temporada anterior Este... Desvinculé la cuenta Y yo Pues tengo que... No, no, vamos a dejarlo en la incertidumbre Que estoy grabándolo Y vamos a ver que nos ha regalado Júbilo A ver A ver ¿Quién ha sido el que me lo ha regalado? Júbilo 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 Pues... Ahora Tendrás más prioridad Lo que nos da ¿Quién es Foxy? ¿Quién es Foxy? Dice No 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 las pajillas Ayur y Enriquito TSM Mtrex Y Dice Te regalar un algo Álvaro Tean Fox Marco Taku Dice Silueta de Gusto New Follow S Corazón Rojo y Amrogan 487 Corazón Rojo Velcome 1242 Followers Más Como iba a faltar aquí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Patox soy griega te Dice Si giño giño Enriquito Haldón soy del Tean Fox Mark Dice Ouluku otaku lazkin Eiman Abari Dice Fox me invitas PLSSSSS SID Eiman-7210 Eiman Abari Eiman Abari Dice Fox me invitas PLSSSSS No escuches muchas veces porque puede que sueñes con esa voz Y que pueda quedar dentro de... Eiman Abari Dice Fox me invitas PLSSSSS Si está, está muy bien Eiman-7210 Eiman Abari Dice Fox me invitas PLSSSSS Yis C.O.S.T.O.S.S.S.S.S.A.R.O.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S. ¿Será la llamarada? Ah, pues, papi, no lleva algo, ¿no? Alvarotean Fox Marco Tapu Dice Matad Adri Ortega Dice Suscribiré y me volveré a suscribir para que ahora sí salga que me suscribo xd Iker Melian García Dice Lo pondré y me voy a comprar la ladrona de 1500 pavos Elipin Dice Yo me he cambiado el nombre a un nombre es más otaku Norma es Q Dice Fox en la siguiente partida puedes esconderte en los carros Viaglic Dice Mucho texto mixen Pues, la pistola es un superfílista lo que siempre Gracias por unirte a esta familia, bienvenida arroba. Curbito. Comandos. Damo activo pavo. El Germelian García. Dijo. Voy a poner tu code y me compro la ladrona de 1500 pavos. Mix en switch. Listo. Listo. Ahora sí, adiós. Asesinados. Listo. Y juegas en PS4 o en otra plataforma. Como veáis el foco. Nomás me equivoco a la iglesia. Y se me encontró por donde me quedó. Para reventarme la tiros. Y yo se me quito abajo. ¡Hasta arriba! Asesinados Pro. Dijo. X2. Y a Rik. Dijo. Yo me compre el FAT Galaxy y el camuflaje con tu código te lo pase. Dijo Melian García. Dijo. Tienes a Aiyu. Se bajaron, se bajaron, se bajaron, se bajaron. Eric Muñoz. Dijo. Fox vas mal de materiales. Se bajaron en el helicóptero, vi a uno que se bajó. No sé si habrá muerto. Cayó en el agua. O no, no sé. ¡Una moneda! ¡Monedita! Ven aquí, monedita. Lo que necesito para ganar la partida. Una moneda. Yeah boy. Ok. 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 Iker Melian García. No. Dice. Instagram. Iker Melian García. Dice. XD. Momento de pescar. Para sobrevivir hay que pescar. Asesinados. Dice. Ja ja ja. Maranjo. Y Aruik. Dice. Momento pana. Son monedas legendarias dan 15.000. A mí están bogeadas y las toco y no me las recoge. No. 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 Simplemente se recogen con las otras. Pero están bogeadas. ¿No ves que están como transparentes? No. Sí. Están bogeadas. O se cal daró un tardío. Dice. Fox te ha gustado la nueva tienda. Capitan Busan. Dice. Eres hackar fox. Eres hackar fox. Ya colaboraron con capitán. Eric Muñoz. Dice. Fox tienes que coger esas monedas con coches. Asesinadores pro. Dice. ¿En serio? X-Ti. No encuentro mucha lógica pero hay mucha lógica. Con un chopa se volvería a hacer Oh no Hola Aiti Dice Hola Manco Tengo 100 de ladrillo y 100 de madera Eric Muñoz Lo remataron de una manera quinta Dice Si Iker Melian García Dice Ya te di follow Yadwick Dice Al 2008 Aiti de que vas Insultando Dice 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 Yadwick 96 Tiene No Lo malo es que estamos Nos vamos a enfrentar a unos chicos a finales de partidas sin escudirnos. Asesinados. Dice. Fox la pueden ganar. Eric Muno. Dice. Remontada épica. Os falta un. Simplemente remontada épica. Emanuel Enciso Cruz. Dice. Está arriba. Y Alic. Dice. Yo tampoco. Bala ganáis. F*** up.